... Soy Efamilia Vicky y yo voy a hacer una charla con un pequeño paralelismo entre lo que es la obra pictórica, cualquier tipo de manifestación artística y la creación de un vino. Entonces, espero que los maestros aquí estén de acuerdo conmigo. Te dirán que son caprichosas, que trabajar con ellas es puro y meticuloso, que cualquier contratiempo puede echarlo todo a perder. Es verdad. Lo que nadie te contará es que si crees en lo que haces, si lo quieres de verdad, podrás crear sensaciones inolvidables. Vosotros lo habéis hecho. Nosotros lo hemos hecho. Hemos conseguido extraer lo mejor de nuestras materias primas. Una uva es como un lienzo en blanco, aunque sea tinta. Los buenos artistas del lienzo, de la escultura o de las muchas manifestaciones artísticas que hoy constituyen el arte, consiguen transformar una materia prima tan sencilla como una tela, un tronco de madera, un bloque de mármol, una silla vieja, un colchón usado, una madeja de lana en una obra de arte. Los buenos enólogos transforman las uvas comestibles en una bebida que no pretende saciar la sed y como bebida alcohólica ni siquiera pretende emborrachar. El vino busca las sensaciones, igual que el arte. El artista como el enólogo se enfrenta a la incertidumbre, la imaginación, la dedicación, la fijación, la duda, la paciencia, el conocimiento, el talento, la falta de talento, el orgullo, el cansancio, el placer, el fracaso, la admiración, el rechazo, la aceptación. Crear es energía, expresión y sensibilidad. El paralelismo sigue en el método de producción. El artista toma como inspiración las emociones que le despiertan los colores y los volúmenes y las formas que están a su alrededor. Un buen enólogo saca provecho a los elementos como tierra, sol y agua para expresar a través del fruto de la vid lo que cada viñedo tiene que decir a través de una botella. Como pasa en ambos mundos, las mejores creaciones, las más auténticas, no son los productos industrializados con intenciones netamente comerciales. Las más auténticas son las obras de autor, de producción limitada y casi artesanal. La historia del arte nos ha mostrado a amantes y profanos la importancia que el vino tiene y ha tenido como protagonista en la historia del arte y su iconografía. El vino es el símbolo bíblico de la transformación y el conocimiento a través de la historia. Ha aparecido representado en el arte de cada época, cada región, cada cultura y estilo de occidente. Muchos de los artistas han trabajado también con los colores del vino para sus obras. Rojos profundos, morados, azules violáceos como los tintos. Transparencias en amarillos y dorados para los blancos. Y los verdes de los viñedos en muchas obras. Un paralelismo que apela a la sensibilidad del espectador. Porque si el paralelismo se da en la creación de la obra de arte y en la del vino, también la encontramos en la forma como percibimos esa obra de arte y ese vino. Nos gusta o no nos gusta. Nos sugiere algo o no nos sugiere nada. Nos toca o no nos toca. Lo disfrutamos a través de las sensaciones. Nos emociona, nos deja indiferentes. Existen dos maneras de apreciar las cosas. Las dos son válidas. Con conocimiento, preparación, estudio. Es una forma intelectual de apreciación. Entender de arte. Sensibilidad es una forma de sentir el arte. Con el vino es exactamente igual. Y si sumamos las dos cualidades, tenemos un experto. Vivimos en la época de las experiencias. No tanto tener, sino vivir. Vino y arte son vida. Una combinación acertada. Dos formas de expresión muy personales que a cada uno nos transmiten algo diferente. Son dos procesos creativos cargados de simbología e inspiración. Tienen tantos paralelismos que ambos están llenos de creatividad, color y vitalidad. Arte, vino, tierra, leyendo, bronce, piedra, uva. Razón, corazón y emoción. Gracias. Aplausos. Gracias.